el gobierno nacional emite comunicado donde manifiesta satisfacción por las detenciones realizadas por el fbi de los estados unidos a supuestos terroristas acusados de vigilar presuntos blancos de ataque incluido el canal de panamá el idán informa para hoy trabajo de interconexión de una tubería de 24 pulgadas como parte de los trabajos de la línea 2 del metro el instituto de mercadeo agropecuario garantiza la venta de arroz nacional durante todo el año 2017 y continúan con el proceso de montaje de viga en un de la línea 2 del metro a la altura de san antonio panamá rescató anoche un punto de oro en el empate frente a costa rica los detalles de estas y otras informaciones a continuación a continuación a continuación a continuación